Y una de las mujeres más importantes y influyentes también del espectáculo, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad es que me gusta venir a este tipo de eventos, creo que es súper importante y es súper valioso que una revista como Glamour condecore a mujeres poderosas. No me gusta tanto el término empoderada, ¿por qué no? Porque creo que las mujeres somos poderosas y me encanta venir, aparte bueno, te reencuentras definitivamente con grandes amigas, que de repente no ves, con gente bien interesante y bueno, pues también saludarlos a ustedes. ¿Te consideras una mujer glamourosa? Pues me considero una mujer mujer, me considero una mujer femenina, me considero una mujer que se cuida, que es una mujer sana, que claro que le gusta pues cuidarse, verse bien, verse bonita, aparte bueno, también es parte de mi trabajo, pero también como mujer, me gusta ser una mujer femenina, ¿no? Y si eso viene, este, ser glamourosa, pues sí, sí lo soy. Oye, nos ha gustado mucho Secretos de Villar. ¡Híjole! Bueno, a ti te veo todo el tiempo en el aeropuerto. ¿Les ha gustado? Ya va el tercer capítulo, está fuertísimo. Oye, pero Laura Zapata, ¿cómo le saca los trapitos al sol a todas? ¿Sabes qué? A mí, mira, te voy a ser súper sincera, la primera temporada para mí fue, pues, un experimento, ¿no? Y esta segunda temporada, o sea, la primera temporada la pasé muy bien. Yo soy muy, pues, muy relajada y soy muy abierta a estas experiencias, o sea, me hice reality de la isla, ¿no? O mira quién baila, entonces, esto es algo diferente, pero soy muy easygoing, entonces soy muy abierta a lo que pasa alrededor, no me tomo nada personal. Y creo que, la verdad, el que Laura esté ahora con nosotros, le da también una chispa importante al proyecto, ¿no? Claro, como dijo... Y nada es guionado, o sea, nada es guionado, o sea, nada es guionado, o sea, y si te arrepentiste, ya animo. ¿Entre Laura y Cinthia, qué dijo? ¿Sabes que no estoy, o sea, yo sé lo que vivimos en Canadá, en Kelowna, las grabaciones, pero no estoy muy enterada de lo que está pasando? O sea, hoy justo me estuvieron contando porque hice el press junket de la serie, pero no estoy realmente enterada de lo que está pasando, y sería, pues, muy malo de mi parte opinar de algo que no estoy enterada, pero sí, pues, medio me han contado y, bueno, pues, ojalá que en algún punto puedan hablarlo y, bueno, pues, limar asperezas. Pero yo creo que ya te hablaron para la casa de los famosos Siguiente México y que ya dijiste que sí. Ay, pero qué rica. ¿No de que te hablaron o de que dijiste que sí? Ah, no, ninguna de las dos. No, obviamente sí, la verdad, o sea, sí, no solamente la de México, la de Telemundo, en sus cuartos temporadas me han invitado, este, pero, ¿sabes qué pasa? A ver, te voy a ser súper sincera y esto no debería aclararlo. Pero esta vez estuve a punto, estuve a punto porque, por eso mismo que les digo que soy como aventurera y digo, bueno, puede estar divertido y demás, pero no por muchas razones, pero además, finalmente, por mis hijas. O sea, porque uno no sabe si va a durar una semana o vas a durar cuatro meses, ¿no? O vas a ganar. No, pero bueno, básicamente es mucho tiempo y creo que no es el momento, no sería el momento y a lo mejor tampoco creo que sea lo mismo, ¿vale? ¿Te llegó a incomodar el hecho de que Laura Zapata te preguntara sobre cómo es Gabriel? No, para nada, a ver, es que no es un tema prohibido para nada para mí, ¿no? El que yo no, el que yo no, pues, te esté contando a los medios no quiere decir que sea un tema tabú para nada. Muchas gracias, chicos. Entonces, si te llevas bien con el contacto. Un besito. Gracias, tene. Gracias, tene.